Era mi compañero. Araceli llora la muerte de su hijo en el camionazo de la maxipista. Luis Carlos Cruz cumpliría 27 años de edad el 9 de marzo. Le había dicho a su mamá que quería festejarse bien, por eso le pidió a su amigo Saim que le diera chamba como parte del staff de la Tecolina Van. La fiesta a la que asistieron en Esquinapa fue su primer trabajo con la banda, pero en el regreso abordaron el autobús 502 de GTV Norte de Sinaloa y Luis Carlos no llegó a casa. Francisca Araceli Cruz Valadez se enteró de la muerte de su hijo a través de una llamada y el mundo se le oscureció. Luis Carlos le hacía la electromecánica, era empírico y le gustaba trabajar. Había aprendido el oficio de su tío y de su hermano. Hace como una semana le dijo a su mamá que iba a trabajar con sus amigos. Veía una buena oportunidad de mejorar la situación financiera del hogar. No estaba casado, no tenía obligaciones de otra cosa y pues como todo joven quería salir a aprender otras cosas. En realidad no me explicó mucho. ¿Vas a ir y venir? Le dije. Sí, me dijo. Añadió, frustrando con un pañuelo la lágrima que corría por su mejilla derecha. La señora Araceli tiene problemas de visión agudizado en el ojo izquierdo y Luis Carlos estaba muy pendiente de lo que necesitara. Me ayudaba en todo. A lo que tuviera que salir, hacer compras o a mochis. Él me llevaba. Ya acudió a la vicefiscalía de la zona norte para que le tomaran muestras de ADN. Le dijeron que ellos le iban a hablar. Zain González, músico y amigo de toda la vida de Luis Carlos, lo incluyó como parte del staff de la banda La Tecolina Van. Yo sabía su falta económica y sus necesidades y sabía que era una persona muy responsable. Por eso acepté llevármelo, comentó. Como Luis Carlos era alto y fuerte, lo acomodaron como ayudante para armar el templete e instalar el equipo de sonido. Zain recordó que andaba muy emocionado. Luis Carlos se habría golpeado muy fuerte cuando el autobús impactó con el tráiler que estaba volcado en el kilómetro 104 de la maxipista Culiacán-Mazatlán. El hombre que iba sentado junto a él le dijo a Zain que intentó despertarlo pensando que se había desmayado. Pero Luis Carlos ya había fallecido.